No me puedo tomar ni un mazo de agua, level 1, level 1 y si, se viene un Shinné, si, Shinné y es todo chicos, HZ se lleva este FT4, impresionante Hola, hola chicos, que tal, bienvenidos nuevamente a este su canal de peleas mamalonas de Dragon Ball FighterZ con el Poo y ya saben las Poo narradas Lo que acabamos de ver chicos es la batalla anterior entre HZ, el Caballero de Bronze, el que desafía a los dioses, el Pegasus, el Sensei, el HZ Muy buen jugador chicos, que en el video anterior que les voy a dejar aquí arriba, desafió al dios Fenrich, perdón al dios Fenrich, al dios Goichi Y le ganó un FT4 chicos, muy muy buena la batalla y pues también, también le ganó a Fenrich Y chicos, sin más rodeos, les dejo aquí como juega uno de los mejores jugadores del personaje, Vegeta Base Y sin más rodeos chicos, a disfrutar el combate Entre tanta plática, ya le metió ahí los levels con el Vegeta y lo termina con level 3 del Gohan Uy uy uy, suficiente, que sinergia tiene este equipo de HZ chicos No sé si ya lo conozcan o no sé si sea muy conocido, pero la manera de cómo le mete sinergia a su equipo Con esa Vegeta de Poin y no en medio a Gohan y al final al Kid Buu Le da mucha potencia a su equipo Bueno, ahorita le están partiendo a su mandarín en gajo porque pues también ¿Por qué? ¿Por qué gana experiencia? Porque se enfrenta a rivales fuertes En este caso, este usuario trae al Zamas Fusión Y estaba partiendo su mandarín en gajos al Gohan Pero ya reaccionó muy bien HZ Y se viene el famoso Vegeta que lo hace característico Mira nada más, choque de Dragon Rush Mira esa presión, o sea, es el Dragon Rush Y se avienta el loop Y le gana ahí el salto Y se vienen los loops Adiós, adiós Amas Rápidamente se están sacando estos personajes Se queda nada más el Trunks Y mira nada más Empieza muy agresivo HZ También cosa que lo caracteriza Su agresión al momento de jugar Mira nada más Uy, no lo pudo agarrar ahí Pero por lo vuelve a pescar Activa Sparking Y ya no se le va a ir Ya no se le va a ir, chicos Ay, ay, ay Para arriba Y level 1 Y por si las dudas Level 1 de Gohan Adiós Se lleva este primer combate Chicos, les voy a dejar aquí Como 6 combates Para que se puedan deleitar De la habilidad de HZ Que está creciendo bastante Y pues Como les decía En el video anterior Pudo desafiar a Goichi Y se llevó el triunfo, chicos Ya saben, si no están suscritos al canal Los invito a que lo hagan Para seguir viendo batallas chidas Donde los oponentes se dan con todo, chicos No se tienen piedad Se respetan, pero no se tienen piedad Mira nada más Como juega con ese Con ese Kid Buu azul También todos los personajes que usa Siempre trae el color azul Yo creo que la de gustar Saludos a mi amigo Ángel Que siempre está atento a todos los videos Y también a Luis Como no, Luis Un abrazo fuerte Hasta donde estés Ya saben que Que si salen de casa Hay que mantener su sana distancia Y usar ese mendigo gel antibacterial Y volviendo a la pelea Le mete bonito Level 3 Que emoción Mira que buen overhead Y para abrir al Gimiu Ay, ay, ay Se les dropeó Pero bueno Lo vuelve a pescar Y adiós Gimiu Se viene ahora El chanequillo GTA A mi me gusta mucho En lo particular Como juegan con el chaneque Porque tiene mucha variedad de combos Pero bueno Es difícil también usarlo Pero de entrada HZ Se está dando un festín Ahí con ese Gohan Y mira nada más Que defensa Por parte del contrincante Otra vez vuelve el ataque De HZ Lo que me gusta de HZ Es su agresividad Es muy agresivo Está Lolo atacando No, mira nada más Ya lo volvió a abrir Y le va a doler el chaneque De esquina a esquina Con ese Gohan Bonitos combos Patadones Dragon Rush Perdón Super Dash Mira Lo espera Le mete un Dragon Rush En la cara Ay chaneque Se me hace que es todo para ti Que buena asistencia Para guardar barritas No Le mete level 1 Que bonito cambio chicos Ay, ay, ay Ese HZ Anda bien prendido Pues como no Si entrenas con Goichi Si entrenas con Fenrich Con el Fever Y con todos Te das en la madre Claro que agarras nivel Mira Véngase para acá Brolyano Shiné Hombre Media barra de vida Ay, ay, ay No los deja ni respirar Mira nada más Apenas se quiere levantar Le mete buen 12 Me activa Sparking Y se me hace que si lo continúa Si, es todo para arriba Y level 1 Adiós Cañón Garlic Suficiente Para decirle adiós Tráigame al siguiente Contrincante Se viene otra vez El Capitán Guineo Que buen combito Kamehameha Kamehameha Adiós Les digo La presión es Es contundente Por parte de HZ Mira Tiene Perfect Va en Perfect No le ha hecho nada El Contrincante Vamos a ver si el Broly Le logra ensuciar De perdido el uniforme Uy Ya madrió Ahí al Bueno ya madrió a los dos Y vecina Apenas madrió Al Kid Bu Pero mira Se enoja Y le mete bonito Level 3 Se quita la camisa Para enseñar Lo mamadísimo Que está el Broly Le baja casi 60% de vida Vamos a ver Que hace HZ Uy Se enojó El Contrincante Y le revienta Toda su mandarina Al Gohan Ay, ay, ay Se viene el Basegueta La especialidad De HZ Vamos a ver Cómo reacciona De entrada Lo esperaba muy bien Ahí lo estaba cazando El Broly Ya bosteado Pues cómo no Todo el jugo Que le acaba de sacar Le mete Level 1 Le baja casi 50% Pero mira La reacción De HZ No se queda De brazos cruzados Mira Tres bolitas Qué bonitos loops Ahí en la esquina Párese Párese Porque se pone bueno esto Mira Qué buen overhead Uy Active Sparking Se me hace Que es todo Para ti Muchachos Mira Nada más Cómo le mete Esas dos Esas dos bolitas Ahí casi Casi entre el piso Chicos Y qué bonito Combo Level 3 Adiós Te llamabas Broly Por eso Les digo Chicos Qué bonita Forma de jugar De HZ Si tienen Si tienen la oportunidad De seguirlo Pues búsquenlo Porque no tengo En sus redes sociales Pero Si Si trae Mucha Mucha calidad Y buen nivel Con ese Mira qué buen Rejump Ahí para arriba Véngase La loops No No Lo baja Muy bien Pero le bajó Casi media Barra de vida Uy Mira qué bonito Cooler Ahí Moradito Vamos a ver Qué hace Uy Le gana Las patadas Al Josh Y se vienen Los loops Tres Para arriba Para abajo Kiblas Asistencia Uy Cae en la asistencia Y adiós Qué bonita Presión De HZ Casi está Imperfecta Otra vez Se viene Basegueta Contra Basegueta A ver Quién le saca Más Juga Quién Buena presión Qué bueno Overhead Por parte del Contrincante Y mira nada más Él también Sabe aplicar Los rejumps Cómo no Mira Uy Para abajo Le mete el clima Al Kiblas Y le hace el reflex Se viene Gohan Qué bonitos Combos Me quedo callado Para que los disfruten Asistencia Refleja Todo Se ve Se ve Que ese Contrincante También le sabe Bien Al Vegeta Base Sabemos Que es un Personaje Rotísimo Chicos Rotísimo Uy Uy Se están ahí Analizando Empieza Uy Qué buenos H H Z Le dice Yo también Sé cazar Compañero Y mira nada más Lo que se convirtió Esto le va a meter Level 3 Sí, sí A Dragon Rush Level 1 Sí Con otro será suficiente Mira qué buenos Levels ahí Cruzados Por abajo Por arriba 100 hits Se viene el cooler Vamos a ver Vamos a ver Qué trae con el cooler El contrincante Si es que HZ Le da Chanza De hacer Algo Tiene Siete Barras HZ Tiene Cuatro Y le mete Sin piedad Un Shiné Tómala Media Barra De vida Lo va a obligar A que active Sparking Pero no Le No le da Oportunidad Se activa El Sparking Mira nada más Qué buen Side switch Ahí Suficiente Tiene Dos Barras Con Una Es suficiente Adiós Impresionante Esta cátedra Que nos está Dando HZ Con ese Basegueta Se viene Un Jiren Mamadísimo Vamos a ver Qué hace Ese Jiren Pero miren Esa presión De HZ Uy Se lo comió Todo Ese Dragon Rush Es que no sabe Si te va a seguir Atacando O qué Uy Se le dropea Ahí los loops Y ahora Viene la contra Por parte del Jiren Ese autocombo Ese bonito BNB Y le baja Los respectivos Treinta por ciento De vida De un básico Veneme Viene nada más Uy Por poquito Y cae Qué bueno Que le aplica Ese Vanish Y mira Ya lo arrincona Ya volvió a cargar Una barrita HZ Muy bien Lo está esperando ¿Qué le va a hacer? Asistencia A Dragon Rush Uy Cómo cae En eso La tiene Bien Bien controlada HZ Aplicar La asistencia Y de repente Pum Te llega Te abre Con un Dragon Rush Se viene El Zamas A mí también Me gustan mucho Los personajes Que usan Zamas Uy Uy Mira nada más Le va a bajar En media barra De vida Si o si Sabemos De las capacidades De HZ Se vienen Los levels Level 3 Bonita Uy 60% de vida Lo vuelve a pescar Ahí con el 2L Y Zamas Gracias por participar Regresese al banquillo Level 1 No Asistencia Dragon Rush Y Uy Pam Adiós Se viene el Trunks Vamos a ver Si el Trunks Puede hacer algo Que lo veo Dificilísimo Chicos Porque tiene Los 3 Personajes Casi Full HP Uy Se está salvando El Trunks Ya no Le mete El Keyblast Y el Vanish Bonito combo Que todos Debemos de saber Uy Nada más Porque tiene Dos barras Si no le hubiera metido Un Level 3 Bonito Sabemos que le gusta HZ Sacar esas cinemáticas De los Level 3 El Trunks Está esparqueado Le está ayudando Para no Para no morir Tan rápido Que buen Vanish Ahí cancelado Para continuar El combo Vamos a ver Si será suficiente Para matar No No es suficiente Para matar Gohan Bueno Si Adiós Pensé que si iba a venir El típico Level 4 Que es un Level 3 Pero aplicas Vanish Para poder agarrarlo Ahí con el Trunks Pero pues son muchas barras Y no lo iba a matar Uy La presión Del base Guetta Ayayay Adiós Patadones Sparking Y Gracias por participar Porque ya no te va a soltar Level 1 Y se viene el Kid Bu Si o si Adiós El siguiente Por favor Está tremendo HZ Prendidísimo Si te fijas Las batallas No le duran mucho Porque su presión Es constante Su agresividad Es mucha Y pues Intimida Vamos a ver Se viene otra vez El chico del Broly No No entiende No entiende Con tanto madrazo Que le da Y mira Que bonito Ahí Con Vito Mamalón En la esquina Vengase Para arriba Y le meto Un chine Si Ya sabemos Que le gusta Le gusta Gastar las barras A HZ Mira Otra vez Lo vuelve a pescar Con el 2L Adiós Adiós Echame al que sigue Estoy casi en perfect No Está en perfect Se viene Chanequillo GT Vamos a ver Si le hace algo Que buen counter Ahí con la asistencia Del Kid Bu Muy buena asistencia Sé que le pusieron Al chanequillo Vengase Párese Dice Mira Uy Que buen 2H El chanequillo Para limpiarse El perfect Trae a los dos personajes Uy Se le fue el Gohan No Tráigamelo Para acá Para que no se recupere La salud Pero sabemos Que ese Gohan También tiene Bastante candela Bastante poder En las manos De HZ Ahí se le escapa Pero mira Patadón Autocombo Y Te vas para abajo Asistencia Vamos a guardar Barritas No Se viene El level Que bonito Que bonito El level De base gueta Se viene el Broly Vamos a ver Ahorita en la pasada El Broly se encabronó Y pudo sacarle A base gueta Ahorita a ver Que hace Que agresividad De HZ Chicos Si no están suscritos Pues ya saben Suscríbanse Porque se vienen Batallas muy Muy interesantes Muy bonitas Y ya saben Y también chicos Si ustedes quieren Que yo tenga El placer Y el gusto De narrar Sus peleas Con toda confianza Chicos Escríbanme Mándenme ahí En la página O en los comentarios Y yo encantado De narrar Sus peleas Mira nada más Ahí esperando Muy bien Uy La asistencia Le viento El especial No pasa nada Uy Que buen Dos H Se me hace Que va a ser Todo así La asistencia Y adiós Hasta aquí El video chicos Espero les haya gustado Y se hayan divertido Con estos combos De HZ Ya saben Dejar su poderosísimo Like Y suscribirse Los veo En el próximo video ¡Gracias!